Hola, bienvenidos al Muro de Quejas, Klagemawa.tv. ¿Con becas gratuitas al reino mundial? En India y Pakistán, casi no hay ninguna familia de la clase media alta de la cual por lo menos un niño haya estudiado en los Estados Unidos. Quien no había podido permitirse las tasas académicas, recibió una beca. El dinero para eso fluía abundantemente de las cajas de fundaciones grandes de los Estados Unidos, como la fundación de Rockefeller o de Ford. Ya en 1924, las fundaciones de Rockefeller y Carnegie hubieron creado el grupo de intereses más poderoso de la política exterior del mundo, con el Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, un centro privado de estudios estadounidense. En cuya dirección se ha vuelto universal el dominio global del capitalismo de Estados Unidos y su práctica empresarial extremista liberal de mercados abiertos. Hoy en día, las fundaciones financieras del grupo graban casi a la perfección con sus fábricas de pensamientos, becas y cursos a las élites del tercer mundo. Sorprendente como beneficiencias aparentes en el gran panorama sirven para otros fines muy diferentes. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.